El ruido más pobreoso Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Las flores de mi jardín con el sol se decoloran Y los ojos de mi chata lloran por el ser que adoran Las flores de mi jardín con el sol se decoloran Y los ojos de mi chata lloran por el ser que adoran Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Cada vez que tengo penas voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas y asisto a mi amor pasar Cada vez que tengo penas voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas y asisto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros Porque me miran así Porque me miran así Porque son otras caras Que enojados para mí Ojos negros traicioneros Porque me miran así Porque son otras caras Que enojados para mí Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo